¿Se detiene la producción de Sonic 3? Amigos, aquí les cuento todo. Pues amigos, sabemos que la huelga en Hollywood ha estado afectando muchas producciones y entre ellas Sonic parece tener un poco de suerte. Pues de acuerdo con la fuente Movie News, planean comenzar a filmar la siguiente entrega de Sonic en septiembre aún sin tener a sus actores en el set, ya que sus personajes son animados. Ahora, ¿tienen planeado filmar todas sus escenas donde se requieren a los actores? En cuanto la huelga llegue a su fin. Y pues si todo corre bien, parece que la fecha de estreno de Sonic no se verá afectada. Te recuerdo que esta película se planea estrenar el día 20 de diciembre de 2024. Pues ahí lo tienen amigos, parece que no se ha detenido por completo la producción de Sonic, como se han encontrado obligado otras producciones. Ok amigos, ahora nos pasamos al comentario del día, y el comentario del día es de nuestro amigo Ángel Manuel, y dice así. Bro, y si haces un canal resumiendo películas en minutos, tu voz quedaría muy bien como narrador. Muchas gracias, es un halago que te guste mi voz, de verdad, yo batallé muchísimo tiempo en adaptarme con mi voz. Cada vez que lo escuchaba, cada vez que editaba un video, lo detestaba, créanme. Pero sí, me gusta la idea, me gusta la idea de hacer resúmenes de películas en minutos, creo que quedaría muy padre en una sección aquí del canal. Entonces, por ahí veremos, por ahí veremos. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias por echarse la vuelta. Recuerda que puedes dejar tu pregunta en los comentarios. Y no olvides echarte una vuelta por nuestro podcast, La Experiencia Auditiva de Cinesmash, que ya está disponible en Spotify y Apple Podcast. Y antes de que te vayas, considera suscribirte al canal para que no te pierdas de todas las noticias. Bueno amigos, me despido, nos vemos, hasta la próxima.